La Fuerza Número 1 El misterio de la señora K tomó un inesperado rumbo, según un postulante a colaborador eficaz. La señora K de la Fuerza Número 1 sería Miguel Torres, pues habría sido él quien solicitó una cita con Inostrosa para conversar sobre un proyecto de ley de financiamiento de partidos políticos. Más tarde, el mismo César Inostrosa declaró a un medio de comunicación confirmando esta versión. La señora K no era ninguna dama, sino que era el señor Miki Torres. Cuando yo fui, pensé encontrar alguna dama. Cuando yo fui a la reunión, no había ninguna señora, estaba el señor. El vocero oficialista Gilbert Violeta no cree esta teoría. Él está seguro que la señora K es Keiko Fujimori. Así como él, congresistas de diversas bancadas no creen en esta versión. ¿Alguien en el Perú cree que la señora K es el señor Miguel Ángel Torres? Pues eso yo creo que se cae de maduro. Todos los peruanos asumimos que la señora K es la señora Keiko Fujimori. Y sobre todo después que ella haya aceptado en una entrevista nacional del diario El Comercio que ha tenido estas reuniones, ya no lo ha negado. Ahora dice que los tiene, pero que los ha tenido en compañía de otras personas. ¿Qué conversó? ¿Quién más lo acompañó? ¿Dónde se realizó esa conversación? ¿A título de qué se produjo? Porque no creo que estaban conversando sobre las nuevas recetas de Gastón. Han estado conversando de los temas del sistema de justicia, de los temas de política y eventualmente de los casos que afectan al fujimorismo. Así es que, oye, que aclaren, ¿no? Señora y señor son dos cosas diferentes, ¿no? ¿A usted le parece creíble esta versión del César Inostrosa? Yo no creo en nada de lo que dice Inostrosa. Es un hombre que ha mentido tanto y que ha vivido de la mentira y que ha hecho de la mentira una herramienta de trabajo y de ascenso social, económico y profesional de esa manera que no le creo absolutamente nada. Yo creo que se está perdiendo seriedad. En realidad se llega al nivel de lo ridículo de creer que nosotros vamos a tragarnos ese cuento de que se trata del congresista Miguel Torres. Por una sencilla razón, vuelvo a señalarlo, hay que ver las cosas en contexto. En razón de que ellos hablan de fuerza popular, en razón de que ellos hablan de la participación de la señora Fujimori, en razón de que los diálogos tienen que ver con el acercamiento a la fuerza política número uno. Entonces, si nosotros vemos todo eso, la fuerza política número uno, que mandan en el Congreso, ¿qué tiene que ver un congresista con ello? Si no, la misma señora Fujimori. Por eso creo yo que toda esta dilatación contribuye a que esos señores fabriquen sus coartadas. El Congreso está siendo responsable de que esto no se defina cuanto antes. Y mientras más nos demoremos, le estamos dando tiempo a todos estos señores para que fabriquen sus cuentos y coartadas. No lo consideramos creíble. En todo caso, deberá aclararse y no nos olvidemos que el juez Inostrosa se ha caracterizado por dar diversas señales contradictorias y distintas y distractivas. En este caso, serán las investigaciones las que establezcan lo que amerita. Y en ese sentido, recordemos que la propia señora K, la señora Keiko, ha dicho ayer que ella no se reunió sola. Es decir, ¿se reunió con otros? Tendrá que aclararlo. Y por eso la importancia de las investigaciones. Consideramos que en realidad es una cortina de humo. Consideramos cómo el juez Inostrosa podría explicar que la señora K es el señor M, Miguel Torres. Entonces, o están queriendo colocar una cortina de humo o incluso hay un tufillo allí muy inaceptable en torno a querer confundir a una señora con un señor. La señora K es la señora K. Habrá que ver si es Keiko Fujimori, que efectivamente eso se esclarezca y no que sea el señor. Tendrían que hacerle una investigación anatómica al señor Micky Torres, ¿no? ¿La señora K? Claro, porque dice que es señora y yo no sé, pero yo lo veo señor. Esto significa claramente brindar al señor Keiko. Los parlamentarios de Fuerza Popular esperan que las investigaciones revelen el misterio sobre quién es la señora K. La congresista Karina Beteta enfatizó que no le cree a César Inostrosa y volvió a respaldar a su lideresa Keiko Fujimori. Tenemos clarísimo, este es un cargamontón, este es, digamos, una campaña sucia que están haciendo contra la señora Keiko Fujimori. Y no porque dice alguien y señala a una persona, ya a esa persona se le tiene que hacer cargamontón. ¿Usted no le cree al señor Inostrosa? No le creo. Está clarísimo que la señora Keiko Fujimori nunca se ha reunido con el señor Inostrosa. Así es que por más pruebas, por más colaboradores eficazes que se inventen, la verdad es única. Y la verdad, y la verdad, y la verdad es que la señora Keiko Fujimori no se ha reunido con el señor Inostrosa. Y en lo que respecta a que tendrá que salir y pronunciarse es el congresista Miguel Torres. Él tendrá que dar su versión y estoy plenamente segura que eso va a ocurrir. La verdad, tengo mis dudas, ¿no? Yo tengo mis dudas porque hay muchas contradicciones. Algunos, bueno, decían que era Keiko, que Keiko dijo que no, nosotros creemos lo que dice Keiko. Ahora salen con que Miki Torres, bueno, finalmente de repente se inventira ese tema de la señora Keiko. Por eso le digo, Inostrosa también en un comienzo dijo que él nunca se había reunido con la señora Keiko Fujimori. Keiko también había sementido y ahora salen que era Miki Torres. Y ahora Miki Torres también señala que él nunca pidió esa reunión. Sí, él estuvo en una reunión presente, pero fue una cuestión muy ocasional que se encontró con Inostrosa. Entonces, yo creo que conforme el avance del tiempo, de repente se haga alguna investigación, se precisarán mejor los hechos, ¿no? Creo que si él está implicado en una situación así, a él le corresponde dar la cara, a él le corresponde demostrar que no ha habido ningún delito o ningún acuerdo. Y él lo ha manifestado que él coincidió en la casa del señor Tamayo. Entonces, en esa reunión, las personas implicadas tendrán que decir qué reunión fue, qué conversaron, fue casual, fue social, fue por un tema específico. Recuerden también que el señor Eresi, en una llamada con el señor Inostrosa, estaba hablando de un proyecto también. Entonces, no solamente hay que ver una parte, hay que ver en su contexto. Miguel Torres aún no se ha pronunciado sobre estas declaraciones. Sin embargo, anteriormente manifestó que la única vez que se reunió con César Inostrosa fue en casa de Antonio Camayo, donde asistieron también otras personas.